seguiremos con la tercera parte del vídeo esta será la parte final de nuestro recorrido espero mi gente que les guste lo que les estamos mostrando es un lugar muy bonito con mucha tranquilidad un lugar donde la gente lo visita mucho también pueden pescar Merila tiene lugares muy bonitos donde uno puede salir a disfrutar un poco con la familia con los chiquitines todo tiene lugares súper bonitos bueno mi gente hermosa también quiero aprovechar el vídeo para mandarles un saludo muy especial a cada uno de mis amistades de mis suscriptores quiero decirles gracias gracias por todo el apoyo incondicional que siempre me dan por estar siempre activos comentando mis vídeos dando like gracias se los agradezco mucho gracias aquí puede uno rentar los botes ahí está el lugar donde uno los puede rentar pero ahorita debido a la situación en la que se está viviendo está cerrado temporalmente y ah Miren que vista La que tiene este lugar Miren 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 ¡Gracias! Miren, como se pueden dar cuenta, este es un lugar donde la gente lo visita mucho Porque es un lugar muy agradable Miren, qué lugar más bonito ¿Te gusta Elizabeth? ¿Yadiel te gusta? ¿Sí? Bueno, mi gente, ahí van a poder observar a un señor que anda pescando Este es un lago también donde se puede pescar Y también quiero aprovechar para invitar a las personas que no están suscritas a mi canal Que por favor se suscriban, activen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones Y a mis amigos que ya están Gracias, gracias por el apoyo infinito que me dan siempre Me siento muy contenta y muy agradecida con cada uno de ustedes Porque puedo ver el apoyo que me dan siempre Están siempre comentando, siempre dando like a mis videos Eso me hace sentir muy feliz Porque sé que tengo personas, tengo amistades que me están mostrando una amistad incondicional Y lo agradezco mucho Así que gracias, gracias por todo el apoyo Dios me los bendiga a cada uno de ustedes A sus familias, bendiciones la verdad, bendiciones de corazón Gracias por ver el video Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de este hermoso lugar Que les mostramos aquí con mis pequeños sobrinos Gracias por ver el video ¡Ito es mi turno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! 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 No, no, no Bueno mis hermosos Saludos a todos Espero que Disfruten Este video Y invito a las personas Que no están suscritas Que por favor se suscriban Que compartan los videos Que den like Y comenten que les gustaría Ver Que les gustaría que grabara Yo Grabo siempre Mi contenido es de Lagos, ríos Porque la verdad me encanta la naturaleza Me encanta lo que es Caminar Disfrutar Lo hermoso que es la naturaleza Pero alguna recomendación de ustedes Será bienvenida Así que Gracias por estar siempre Conmigo Gracias por la amistad que me brindan Por el apoyo Dios me los bendiga Y será Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!